Yo soñé con aviones que nublaban el día Justo cuando la gente más cantaba y reía más cantaba y reía Yo soñé con aviones que entre sí se mataban Destruyendo la gracia de la clara mañana de la clara mañana Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín Han echado basura en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Lo va a lamentar Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte Yo soñé un agujero Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro Y espero que mi sueño no sea un agujero No sea mi futuro No sea mi futuro No sea mi futuro Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín Han echado basura en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Lo va a lamentar Anoche tuve un sueño Que anoche era verano Un verano terrible Para un sueño malvado Para un sueño malvado Anoche tuve un sueño Que nadie me decía Cuanto de pesadilla Quedará todavía Quedará todavía Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín Han echado basura en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Lo va a lamentar